Adivina a los tres streamers por parte de su rostro, ¿vale? Yo soy malísima, o sea, ya sabéis que yo hay streamers que no tengo ni idea de su existencia Por muy populares que sean, pero me vais a ayudar porque soy un desastre, así que... Pues eso Vamos a comer y vamos a jugar Especial streamers Hoy verás a tus vecinos favoritos ¿A cuántos podrás reconocer? Pon atención y concéntrate para responder ¡Preddy! Uy, 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 bueno, bueno Yo solo sé que eso es... ¡Ah, espérate! ¿El pelo de Willyrex? ¿Los ojos son del Rubius? Y la boca no tengo ni idea El pelo de Comanche No, no es Willyrex Vale, Rubius 100%, eso lo estamos todos de acuerdo Yo creo que es Willy Y este puede ser Gref La boca es de Vegetta Tiene pinta Remi, tú esto ya te lo habías visto No se puede saber que ese pelo de Comanche Ah, me parecía Willyrex, tío Lo he visto, sí Pero no, eso no vale Era Gref, ¿eh? No sé quién lo dijo, pero sí que era Gref Yo también pensé que era Willy Lo reconozco, ¿ves? ¿Ves? Venga, seguimos Oye, ¿cómo que pensé que no voy a aceptar el 50% de las personas? Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video Willyrex, ¿otra vez? Por supuesto Willyrex Esta es pandarina, seguro ¿Esta? Espe Willyrex, pandarina y espe Yo tampoco, ¿eh, Dani? ¿Ves? Se ha acertado Willyrex Venga, chavales Uno de tres, está bien Mira, esta sí Cristina y Nia Y Ari Toma Esta sí que me la sé Toma Toma ¿Qué tan observador eres? Ibai ¿Pan Peter? ¿Y el pelo quién es? ¡Dross! ¡Carlos Bauten! ¡No way! Joder, está ahí... Puestos en la onda, ¿eh? Hola, gordice Bien, chavales DJ Mario Auronplay ¿Este quién es? ¿Este no es y guinés? Ahí me habéis pillado Bueno, voy a hacer dos de tres Ya, por lo menos sé Que son 100% Por las cejas era muy fácil el DJ Mario Barca Gamer ¿Torman? ¿Spursito? Y Jager ¡Torman, Spursito y Jager! Soy Jesús ¡Torman, Spursito y Jager! ¿Ya lo hiciste? Soy Jesús, ¿eh? ¿Sabes por qué sé que es Spursito? Yo al principio digo De que narices son a esos ojos, ¿sabes? En plan, no le ubicaba Pero me fijé en la velada Que tenía aquí un lunar O un burtillo ahí Y dije, vale, es Spursito Ahí ¿Viste? ¿Qué coño? Este... Es Juan, ¿no? Juan Eh... Eh... ¿Quién es la persona de arriba? Sí, tal cual, ¿eh? Esa foto de Spurs es de primero de la ESO Pero literal, tú Literalmente Abby, maybe No, Abby no es rubia Abby es morena Nia, otra vez ¿Pueden salir repetidos? Ya, es verdad Folagor lleva orejas No vale Están repitiendo en Nia Folagor Bueno, hemos acertado Yo creo que todos hemos acertado Juan Entonces es el que hemos acertado Cien por diez El chocas Ninja Y Comanche ¿No? ¿Qué pensáis? Hemos visto que pueden salir repetidos O sea que... Soy flash, ¿eh? ¿Has visto? Venga Yo creo que sí Alex, el capo también tiene orejas Usa cascos de oreja Podría ser Nah, somos Jesús, gente Oye Estoy acertando Más del 50%, ¿eh? Lolito Ibai Y Jager El de Jager Era muy fácil, ¿eh? Creéis igual, ¿no? O me equivoco en alguno Lolito por la gorra Ibai Pues los ojos de Ibai Básicamente No hay más No hay más El gigante noble No, no Yo creo que es Alexby Igual estoy flipando, ¿eh? Pero Alexby, yo, Juan Y Momo, ¿no? Yo creo Igual he flipado El de abajo sí, yo, Juan Yo creo No vas a acertar el 50% No sé cuántos Jesús Mira, aquí ya sé que no tengo ni idea, ¿eh? Pero ni uno ¿Este es Cry? Y los otros dos ni idea Ocho Ocho Cry y este ni idea Ocho es el de abajo Sí, ¿verdad? Dos he acertado, yo creo, ¿eh? El de arriba no tengo ni idea, la verdad Catalán ¿Kun? Tengo ni idea, tío Los dos de arriba ni idea, ¿eh? Pero ni idea Pero ni idea ¿Me dice el ribón? Eso es Jesús, ¿eh, gente? Sí, ribón Nada, me estáis mintiendo Esto lo habéis visto ya vosotros, ¿eh? Esto lo habéis visto Creo que sé quién es este Pero no sé cómo se llama De verdad El Luzu Roblays ¿Este cómo se llama? El que... Este que era de los piscineros antes Este Karchez, no Tarifa 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 Es Tarifa Luzu Y Roblays Skarchez El de arriba Me voy a flipar, ¿eh? Aroyit Cristinini Y Gevita Jesús Fernanfloo Joder, tío Qué cara, ¿no? Alexby Fernanfloo Ni idea, tío Dross O sea, salen repetidos, ¿eh? Ah Además con la misma foto, ¿eh? Y la de Fernanfloo también Bien Violeta Y esta es Magichi Cuando ha llevado Magichi el pelo rosa Es verdad Puede ser para hacer amor No, es que parece Magichi, ¿no? Por la parte de arriba Pero el pelo no me cuadra Que lo haya llevado Magichi ¿Ha llevado Magichi el pelo rosa? Qué guapa No lo había visto yo Con el pelo rosa Magichi Es vieja la foto Sí, sí No, Kidi no creo, ¿no? Bueno, Kidi ha llevado el pelo De muchos colores Pero... Coscu Coscu Vegetta y Alex el capo ¿Sí? Venga, ya confío en vosotros Ah, sois unos cracks Ander Polagor Y el del medio No tengo ni idea De quién es Lo de abajo El de abajo es Polagor, yo diría ¿Eh? Axocer No sé Axocer No se le ha visto la cara Sprint Y Pola Y Ander Bien, bien Chavales, bien Vale Lolito Perchos Y el del medio No tengo ni idea Por eso me daba miedo Hacer este quiz, ¿eh? Digo, guau No me vas a ver ninguno Tú No se ha habido más De los que pensaba, ¿eh? Bien, bien Verte a Lolito Bien No se ha habido más De los que pensaba, ¿eh? ¿Y yo, Juan? Y los otros dos Ni idea, ¿eh? ¿Y yo? ¿Nipei? ¿Misa? Vale Concedimos por lo menos Que el de arriba sí yo Así que Mis amigos duran la vida ¿Sabes la respuesta? ¿Silithur? ¿Silithur? Está claro, ¿no? Tío, ¿por qué conocéis tantos Tantos Creadores de contenido? Son de la TAM Vale, vale De la TAM es que literalmente Conozco a Ari, a Juan A Mariana y ya Un poco más Mayichi Zorman Y ya está Yugi Bueno, es que Zorman Es súper fácil de reconocer, ¿eh? ¡Vamos! Mayichi ha salido Tres veces ya, ¿eh? ¿Cómo voy a saber Quién es alguien Por un gorro, tío? El de en medio Es Papi Gaby Grande Papi Gaby Pero El de arriba y el de abajo No tengo ni idea ¿Cómo sabéis Que el de arriba Es Luzu? Por un gorro Vale, Luzu Papi Gaby Y Mariana, ¿no? Esas son nuestras apuestas Va Luzu ¿Eh? Es Luzu Esas cejas de Luzu Vale Carola El de arriba Ni idea Y el del medio Menos todavía, la verdad Black el pelo Black el españolito Puede ser Van el del medio Y Juan Ah, Juan Un guarnizo Este ¿Sí creéis que es Juan? Ah, el del medio Ah, es el capo Juan y Carola Vale, vale Ray Ah 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 Gracias por ver el video.